¿Cómo poner un buen negocio? Mira, por ejemplo, imagínate que pongamos este negocio Yo sé que tú seas mi socio Pongas un 50% Yo no puedo entrar a la sociedad Es que cuando es sociedad son dos Y no puede ser una tri-sociedad Pero yo puedo entrar a la sociedad, ¿no? No, 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 mira, fíjate El peor está así Usted sí quiere hacer su negocio, lo puede hacer Ah, ok, hay que aprender, hay que aprender Mira, por ejemplo, güey Yo compro, ¿qué te gusta, güey? Un conejo y tú compras otro conejo Entonces es mi chimicha Entonces los comenzamos a reproducir Ya, ¿qué te gusta? Tenemos, no sé, en alrededor de tres meses Ya tendríamos unos 80 conejos Más o menos Entonces, si cada conejo lo vendemos en 50 pesos Y seca la calculadora más o menos, güey Nomás así, así por un poquito del agua 80 por... 80 por... 80 por 50 pesos Son 4,000 pesos 4,000, güey 4,000 pesos en tres meses, güey Nos veis bien pasar Invertimos, ¿qué y tú? Y la inversión, güey Y la inversión son dos conejos Ponle que lo compremos en... 50 En una subasta Los agarramos en 35, güey Menos... Menos 70 pesos De los dos conejos que invertimos Quedan 3,930 30 pesos de ganancia, güey En tres meses Y nomás investimos en dos conejos Negocios, negocios Son negocios Estas pedras me gustan Estas pedras son buenas, güey Sí, ¿verdad? Sí, se sacan hoy Espera Espera Y con perros, chitsu Y si compramos... Y si compramos cuatro conejos O sea, cuatro... Dos parejas Ajá No, pues ya, entonces... ¿Taría bien poner también una taquería de conejos? No, si te mamaste Jejeje